En cinco minutos perdí, haciendo esta mañana de amor, yo sé que no tengo paz, y nunca me soltaré, por eso me aprovecho esta noche, para estar solo otra vez, yo sé que no tengo paz, y nunca me soltaré, por eso me aprovecho esta noche, para estar solo otra vez, yo sé que no tengo paz, y nunca me soltaré, por eso me esperas que no tengo paz, y nunca me soltaré, y nunca me soltaré, no tengo paz, no tengo paz, y nunca me soltaré, y confronté otra noche, cuando va a ser la noche, la noche se meANTa' en un executing, no tengo paz, una calculateva, porque han estado esperando un desayunas La noche es más, pero no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé. No sé mi querido soy Otro sé que te he visto a mí Es que es bonito y os dos caninos A ser grande lugar a dar un telato Los primeros reinos amados Que nunca nos puede acceder Por el otro rey de estas noches Nadie te he visto a nosotros a ver Por el otro rey de estas noches Nadie te he visto a nosotros No sé si es bonito y os dos caninos Todos los demás me gustan Para el otro rey de estas noches Que nunca nos puede acceder Y que te he visto a nosotros El otro rey de estas noches El otro rey de estas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!